Ryan García estaría de regreso entre los meses de noviembre y diciembre y el rival que ha tomado la delantera para ser el que le dé la bienvenida de nuevo a las 140 libras después de su derrota el pasado 22 de abril ante Jorvonta Davis, es el peleador sonorense de Guaymas, Sonora, Pedro La Roca Campa, veterano de 31 años, quien recientemente tuvo una pelea en Ciudad Juárez en la función de promociones del pueblo con Boxstars. En la cual iba con un rival con un muy mal récord y no hay ni registros en BoxRec de esa función, por lo tanto actualmente el récord que muestra la plataforma es 34 victorias, 3 derrotas y un empate, aunque técnicamente viene de una victoria en BoxRec está que su último compromiso allá en el Dignity Health Force Park el pasado mes de abril perdiera por decisión ante el invicto prospecto Brandon Lee y previamente había sido su regreso a Estados Unidos ante Teófimo López, al cual también le dio la bienvenida a las 140 libras cuando había sido derrotado en 135 por George Cambosos Jr. y se llevó un knockout en el séptimo episodio, Teófimo López se vio muy superior en su último compromiso ante Brandon Lee, fue de menos a más, sin embargo las puntuaciones no le ayudaron, creo que fueron más cerradas de lo que los jueces la dieron, pero Pedro Larroca Campa es un peleador duro, un peleador valiente, un peleador con mucho corazón, sin embargo ha demostrado que en los niveles élite, ahí como que todavía le falta, sobre todo el tema de velocidad, defensa, ahí es donde es digamos su talón de Aquiles y ante un Ryan García que si bien no tiene un boxeo de élite, es un peleador muy mediático, es un peleador muy rápido y que tiene pegada, ese gancho de izquierda es prácticamente el golpe de la casa para Ryan García, pero fuera de ahí pues no lo vemos con buenas combinaciones, con buena defensa, con buen juego de pies, con buen movimiento de cintura, es medio robótico y le entran golpes, la Roca Campa pega, la Roca Campa aguanta, una derrota de Ryan García ante la Roca Campa sería lapidaria para su carrera en el boxeo profesional, si bien Ryan García no está viejo ni nada, tiene 25 años, récord de 23 victorias, 19 knockouts y una derrota de esa que viene ante Jorvonta Davis, y no me sorprende a mí la noticia de la Roca con Ryan García, ya era un tema que lo habíamos hablado en directos anteriormente, sin embargo, como les digo, una derrota ante un peleador como la Roca Campa, que actualmente no le ha ganado a contendientes de renombre en las 140 libras, y menos en Estados Unidos, pues sería totalmente el acabose para un Ryan García que tiene un reto bastante complicado en 140 libras, es una división que está ahorita en un excelente momento con buenos peleadores que en 140 y también buenos peleadores que subieron de 135 a 140, o que ya están por subir, el caso de Devin Haney, está Regis Progress como campeón, subiría el Matías, está también Arnold Barbosa, está José Carlos Ramírez, está infinidad de peleadores en las 140 libras, y todos aduanas complicadas, por ahí hay un camino que es por el título de la AMB, que es el que lo vemos diferente a todo el entorno duro, competitivo y de calidad que hay en las 140 libras, que es el camino de la AMB que tiene como campeona Rolando Romero, que esa sería la pelea más lógica para Ryan García, dos peleadores que la técnica no es lo suyo, pero que son muy mediáticos, que dan de qué hablar, que son polémicos, que tienen muchos seguidores, y que aparte imagínense cómo se pusieran las conferencias de prensa entre Rolando Romero y Ryan García, si de por sí ya traen años, aunque ya le ha bajado mucho Rolando Romero a ese tema, pero es el campeón de las 140 de la AMB, y Ryan García, pues no creo que tenga oportunidades ni con Subriel, ni con Prograce, ni con mismo Devin Haney en 140 libras, que todavía ni debuta, pero al final de cuentas, yo creo que es el camino que se va a tomar para Ryan García, y ante un Pedro Larroca campa, no puedes correr ese riesgo, Larroca tiene poder, y Ryan García normalmente no enfrenta peleadores de poder, por eso ya hemos dicho, cuando enfrente a Gervonta Davis, ahí se va a ver la diferencia de enfrentar a peleadores con muy poco índice de knockout, a un peleador como Gervonta Davis, y en el pecado llevó la penitencia, si bien a Roca las victorias más importantes de su carrera han sucedido en México, ese también es un punto a favor de Ryan García, pero de que trae hambre, y de que a lo mejor no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, eso también se la doy a la Roca campa, y pues a ver si se confirma, Ryan García está peleadísimo con su promotor Oscar de la Hoya de Golden Boy Promotion, sin embargo está bajo contrato, y por ende lo vamos a ver de vuelta pelear en dicha promotora, vamos a ver qué pasa, si se hace oficial, sorprende un poco la noticia, pero tampoco es como que, wow, me esperaba un top de las 140 libras, viene de la primera derrota, si toda su carrera Ryan había sido cuidado, llevado con pincitas, menos este era el momento como para llevarlo con un top, entonces Roca campa es un parámetro, lo vimos con Teófimo, Teófimo fue muy superior, Brandon Lee batalló, Brandon Lee le sufrió, y vamos a ver de qué está hecho este Ryan García ante el guaymense La Roca campa, te mando un gran saludo, me gustaría saber qué opinas de esta pelea, qué esperabas, qué piensas, si te gusta, no te gusta, qué querías en lugar de La Roca campa, o qué otros rivales te gustaría para Ryan García, pero bueno, soy Jesús Camu, te invito a que te suscribas, a que comentes, a que formes parte de la mejor comunidad de boxeo, hay tiro en YouTube, CamuVox en Facebook, te mando un saludo, y ya saben, ánimo, guerreros.